¡Aplausos! La siguiente rora va dedicada para todos esos ochenteros que se levantaban los sábados y domingos a las 7 de la mañana. Amantes del anime. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, también. ¡Aplausos! ¡Venga! ¡Aplausos! 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 ¡Cuatro! ¡Aplausos! obví Y el reino será, me lo sucerá Me va a pasar a ser, luz y libertad Cuando yo se sube, por el corazón me amará ¿Quién será? No me encerro en luz ¿Quién será? ¿Quién me luchará? ¿Quién es el reino? Seguiráustos por su fuerza ¿Quién será? ¿Qué pasó con esa luz en general? Una corrupción, una creencia que nace En la fe, en la terrestre, lo que estoy en la vida Y en la dignidad, hay una libertad en ti Si te quieres en verdad, si no está en la vida En la paz, en la paz, en la luz y libertad En la luz, 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 en la luz Y en la luz, 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 en la luz Y en la luz, 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 en la luz Y en la luz, 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 en la luz ¡Suscríbete al canal! Desde ya, que ven es de los, desde ya, que es de luchar, desde ya, venido por su fuerza, desde ya, que es de los dos, hasta el final. ¡Gracias!